Mi nombre es Luis Arista. Luis Arista, ¿qué cargo tiene en Chiquita? Yo estoy asumiendo como un cargo, soy el segundo mayor del Aillo Focomane de la municipio de Chiquita. En Chiquita es un yacimiento de oro muy grande, ¿verdad? Sí, así es. Ahí existen dos cooperativas que están trabajando. Es la otra cooperativa, Santa Rosa, y la otra cooperativa es San Luis. Es que ellos siempre trabajando y esa minería que tenemos en nuestro municipio es oro. Es Capacirca. Capacirca. Yacimiento. Yacimiento. ¿Sacan bastante oro o poco oro? Bueno, en la realidad, tal vez en las gestiones anteriores tal vez había un poco más el oro, pero ahora vemos que en la realidad tal vez el oro no es como, por decir, eterno, sino poco a poco yo creo que se está ya un poco disminuyendo el oro y es piso. ¿Cuánta gente trabaja en las dos cooperativas? En las dos cooperativas trabajan casi como unos 400 trabajadores. En esa mina se dio una masacre, ¿no? Hace años. Ah, bueno, tal vez, sí, podemos ver de las gestiones anteriores, de verdad, ¿no? Ha habido un masacre, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Entonces, sí, creo que tal vez había también lo que hicimos oro y también había, ¿no? Un masacre. Creo que, ¿no? Es tal vez muy lamentable, ¿no? Tal vez en la realidad tal vez ha pasado eso, pero ahora nosotros como autoridades no siempre no coordinamos con sus autoridades también, también con autoridades políticos, para que no pueda suscitar ya estos problemas.